bienvenidos a otro vídeo ahora voy a otra diferente tienda estoy subiendo vídeos este día sábado estoy visitando tiendas de segunda en los eeuu y vamos a ver qué encuentro busco herramienta y pues estoy en esta tienda ahora al norte de chicago y pues como ustedes ven ya está el invierno vamos a ver qué encuentro en esta tienda usualmente busco herramienta mecánica barata ya sea para uso personal o para vender si eres nuevo y estás viendo este vídeo pues te invito a que te suscribas a mi canal subo vídeos de herramientas como busco herramienta en las tiendas de segunda y pues aquí ya llegué a la sección de herramienta y vamos a ver qué encontramos algunas veces encuentro cosas buenas a otras veces pues no encuentro nada pero lo que me da resultado es que visitó varias varias tiendas de segunda y pues en todas esas pues a veces encuentro algo bueno aquí tenemos esta cortadora antigua que tenemos el la marca es de la black and decker y pues ahí la tenemos está un poco cariñosa para ser ya antigua y pues aquí encontramos un montón de productos estas tiendas reciben donaciones pero bastantes están todo el día donando los fines de semana todos los días reciben donaciones tienen camiones grandísimos es una de las tiendas pues más grandes de los eeuu junto con la goodwill esta es la tienda ejército de salvación bueno si te gusta la herramienta pues mis vídeos están hechos para pues para restaurar herramienta antigua doy algunas explicaciones de herramientas también restauro herramientas engraso matracas hablo de herramienta mecánica y pues también les muestro mis vídeos de cómo me las hago cómo me hago de herramienta mecánica las encuentro bien baratas en ventas de garaje o en algunas tiendas como estas y si te gusta todo lo relacionado herramientas pues puedes seguirme en mi canal subo vídeo casi diario o cada dos días bueno pues hasta ahorita ya esta es la segunda tienda que estoy visitando y no he encontrado nada vamos a ver qué encontramos y cuando digo nada es porque es para para mí o para revender muchos de esos precios están bien accesibles pero hay que tener cuidado porque las tiendas de segunda también a veces están mucho más caras que en otros lugares como sitios de internet como ebay y te los puedes encontrar también bueno aquí encontré una caja pero no era de herramientas y no era una caja de pescador y pues a veces hay gente que las utiliza para meter sus herramientas es que vamos a buscar a ver si hay algo porque sé que no hay nada está vacía y pues hay que seguirle y como ustedes ven había bastantes películas y música aquí está otra caja de herramienta y es de la crash man bueno pues vamos a abrirla a ver si encontramos algo nada está vacía una extensión vieja eso creí que era algo pero pues estaba sosteniendo las repisas que ya son bien viejas hay algunas tiendas que están bien ordenadas otras que está un mugrero por donde quiera bien desordenados y no es porque la gente las agarre y las ponga las esté revolviendo como la ropa pero pues a veces hay algunas tiendas que no están bien acomodadas y hay otras tiendas de segunda pues que están bien organizadas bueno pues ya estuve en la sección de herramientas y no encontré nada voy a visitar otras secciones de aquí que tienen de ropa y eso pues a veces la gente compra las va a pensar que va a comprar herramienta y pues va y las pone en otros lugares le voy a dar una vueltecita a la tienda a ver si las encuentro y pues vamos a ver qué encontramos bueno pues así son las tiendas y no vivís en eeuu así son las tiendas en los eeuu tiendas de segunda donde puedes puedes encontrarte muchas cosas bien baratas y vemos que tienen los tenis de hombre tienen muy venden mucha mucha marca como la nike ahí tenemos una de las under armor y pues están detrás del mostrador porque pues como están muy caros pues los prefieren tener aquí para que los agarres y los compres de volada bueno pues aquí estoy en la sección de los hombres y pues no se ve nada de herramientas y es que vamos a ver qué hay en las otras en las otras secciones que está lo de cocina para el hogar y pues como ustedes ven ahí están los tenis usualmente estos tenis los ponen en lugares diferentes como están dentro del lugar donde estaban los registradores y aquí los tenemos son tenis de marcas pues vamos al otro lugar de la tienda a ver qué encontramos a ver si hay unas herramientas por ahí y pues estas tiendas se mantienen de donaciones la gente está donando todos los días especialmente los fines de semana bueno pues aquí están los juguetes venden muebles venden de todo vamos aquí tenía una gotera la tienda bueno pues al momento que paseo por aquí pues ahí es donde llega la mercancía y pues vamos a echarle una mirada rápido a ver qué se ve como ustedes ven está a reventar y todos esos son donaciones que les llegan diario y lo tienen que estar moviendo esta tienda está súper grande y pues les llegan costales de ropa de herramientas de herramientas de muebles de aparatos electrónicos y constantemente como lo venden en este carrito los están sacando y esto es de todo el día lo que más venden estas tiendas pues es un es ropa como ustedes pueden ver es lo que más tienen y pues a veces te encuentras buenos muebles tenemos aquí este bar que hasta tiene la tapa de granito como ustedes pueden ver ya no le pude ver el precio porque ya se lo habían arrancado como que alguien se los iba a llevar y pues aquí tenemos toda la ropa de mujer de este lado está a reventar de ropa bueno pues a veces tienen herramientas en un lugar y tienen dos secciones una para la más pequeña y otra para la más grande pero pues desgraciadamente otra tienda de segunda y no encontré nada pero pues así es es casualidad y pues vámonos a la siguiente tienda a ver qué encontramos